El director de eventos generales del municipio Gerardo Chan Cárdenas informó que los boletos para el evento del día de mañana están casi agotados. Detalló que para la presentación de artistas y grupos musicales, la venta de boletos con anticipación costará 250 pesos y el día del evento 300 pesos. Se tendrá la entrada gratis en la presentación de los lamas y en el artista principal Maluma que se efectuará en el estacionamiento del edificio de la Picro habrá una zona para la gente con entrada gratis y otra área que se cobrarán los boletos a mayor precio. Se aperturó la venta de la preventa de boletos para la entrada general, se está vendiendo desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, concluye el día de mañana y para los eventos se va a vender en taquilla, va a ser ya la venta una hora antes de que accedamos en la misma taquilla del acceso principal, ahí mismo se puede adquirir su boleto. No tengo ahorita el conocimiento si nos queda para el baile del viernes del día de mañana, puesto que apenas antier solo quedaban 150 boletos, pero ahora sí que pueden dar su vuelta aquí abajo del placer municipal para verificar cuál nos queda, que es Proyecto 1 y Mau y Ricky. La preventa es de 250 pesos para todos los boletos que van a haber en los bailes y el día del evento 300 pesos. Vamos a manejar la misma mecánica como hicimos con el concierto final de Huisini Yandel, que es, va a ser una gran parte, un porcentaje completamente gratuito para toda la ciudadanía, en donde pues sí les invitamos que debidamente al orden pasen y vayan a estar ingresando paulatinamente y pues vamos a tener una zona preferencial para quien gusta adquirir su boleto. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.